En un minuto, mi pelo dañado renace. Nueva ampolla reparadora, el VIP Reparación Total 5. Un tratamiento de shock concentrado de bioceramidas y aminoácidos para una poderosa reparación celular. En un minuto, tu pelo transformado, suave y brillante. Es como magia. Cinco problemas, una solución. Nueva ampolla reparadora, el VIP Reparación Total 5 de L'Oreal París. Porque vos lo valés.